Es la primera vez que nuestra Orquesta Sinfónica del Neuquén, que es la única orquesta profesional estable de la Patagonia, va a tocar en el Colón. Es nuestro debut y es un honor y una alegría que esta oportunidad y que el resultado de tantos años de trabajo haya dado finalmente esto como meta. La orquesta tiene 15 años, siempre ha trabajado con muchísima seriedad y con muchísimo profesionalismo y bueno, esto es el resultado de esa tarea. La orquesta está integrada por 40 músicos al día de hoy. Es una orquesta profesional que trabaja cotidianamente para hacer cerca de 40 conciertos anuales, lo que hace que sea una tarea muy ardua y muy feliz para todos nosotros. La sede de la orquesta es el Teatro Español desde hace varios años, lo cual es nuestro ámbito ideal de ensayo porque es nuestra sede de conciertos, más allá de que después tenemos ciclos en la legislatura, en escuelas, en el interior de la provincia. No solamente porque podemos ensayar, sino porque podemos recibir en nuestros ensayos y en distintas ocasiones a escuelas, a abuelos, a público en general que se puede acercar y que nosotros lo recibimos con mucha alegría para que compartan nuestros procesos de ensayo. Gracias.